Mi nombre es Ileana Vives Luque, soy arquitecta, trabajo para el Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud. Tengo muchos años de ser investigadora y la importancia trascendental que tiene para mí la biblioteca y el portal digital de la biblioteca son realmente sustantivos porque las fuentes primarias de consulta como la biblioteca y así como textos antiguos que no se consiguen en ningún otro sitio, revistas, etc. para las diferentes investigaciones en las cuales yo me veo involucrada hacen que la visita a la biblioteca nacional, aparte de ser un gusto es obligada, además de todo el material que ya tiene la biblioteca digitalizado en el portal y que eso me facilita todo este material también sustantivo al cual se puede tener acceso desde la indicadora de la oficina o de la casa incluso que hace posible que uno pueda hacer las consultas pero además tener acceso también a cuadros, a fotografías de época que facilitan mucho el trabajo del investigador no es lo mismo el trabajo de investigación que yo he realizado hace 20 o 25 años atrás con todas las limitaciones a la facilidad que existe hoy con las nuevas tecnologías y todas las capacidades de información a las cuales uno dichosamente se ve expuesta y las pone al servicio de la investigación haciendo que esta tarea se vuelva mucho más fácil, mucho más placentera ágil y que el trabajo puede enriquecerse en una forma realmente exponencial Gracias por ver el video Gracias.